Nosotros continuamos con más de su programa Francamente y como nosotros acá hablamos francamente me encuentro con Natalia Ureña que ella es terapeuta holística y también es astróloga pero a mí cuando me dicen astróloga me encanta ese término de astrología pero para ver la vida de los famosos, no es que me encanta el chisme pero me gustaría ver el más allá de ellos, ¿verdad? Y Nati, primero que todo, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, aquí haciendo estudios de los famosos por medio de la astrología voy a hablar como de las compatibilidades de las parejas, del espectáculo pero yo quiero saber primero, ¿hace cuánto se dedica también a esto? porque esto es como un arte, esto es como un estudio porque no es cualquier persona o sea, hay que prepararse realmente durante varios años y tener algunos estudios para poder llegar a esto Sí, yo ya tengo alrededor de unos 5 años dedicándome a todo este tema, de las terapias holísticas bueno, realmente tengo más pero ya así como de lleno, fuerte, fuerte, unos 5 años, sí ¿Cómo empezó en esto? Yo empecé desde que salí como del colegio que yo me metía como a clases de yoga y toda esta cuestión me empezó a gustar y luego me di cuenta que me gusta todo esto de las terapias, de sanar y la astrología alguna gente les dice que son brujas, o sea, pero esto es como desconocer, eso es como ignorar parte de lo que realmente conlleva la astrología porque también tiene que tener un estudio, no es como que usted va a adivinar realmente lo que está ocurriendo sino que también usted empieza a ver como dónde están las lunas y todo eso por el estilo Sí, realmente la astrología lo que uno hace es ir viendo la posición de los planetas y en qué casa astrológica cae cada planeta como para uno ir determinando cómo anda la energía porque realmente nosotros tenemos influencia de todos esos planetas Entonces por ahí se saca, no es como que yo ando... Lo voy a inventar Lo voy a inventar, ajá, eso es algo, para mí esto es como una ciencia y ya está escrito Ok, pero bueno, yo quiero que empecemos, como dicen, al pam pam, vino 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 y por supuesto que tenemos al famoso Bad Bunny y anda con este del clan de las Kardashian con la Jenner pero yo quiero saber si realmente ahí hay algún amor o hay algún interés o realmente el conejito malo está súper perdido Bueno, voy a hablar como de una sinastría, como una comparación de ambos como para yo poder determinar cómo anda más o menos la cuestión entre ellos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí lo que primero me va a determinar sobre ellos, el ascendente, la luna o el sol son las características, la personalidad de ellos Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Bad Bunny Él tiene 29 años, nació en 1994 en Puerto Rico Su signo solar es Pisces Su luna está en Pisces Su ascendente en Géminis Entonces, ¿qué me habla de esto? Él con un sol en Pisces y una luna en Pisces lo hace una persona muy sensible, muy sentimental, muy poeta ¿Verdad? Este, también tiene su Marte en Pisces O sea, él es un mar de sentimientos Muy romántico Es muy romántico, muy romántico y su ascendente en Géminis lo hace comunicarlo todo Tiene que expresarlo todo, tiene que enseñarlo Él, a través de la música, es que lo muestra así Y hasta con la vestimenta, ¿verdad? Porque lo vemos que así es como demuestra su personalidad también Sí, también la forma en que él se viste y todo esto Digamos, él tiene el sol en la Casa Díaz Que es lo más alto que uno puede tener el sol, ¿verdad? Es lo que a él lo hace brillar Un sol en Casa Díaz, una persona con sol en Casa Díaz nació para brillar, ¿verdad? Está al ojo público Este, también estoy viendo que él tiene el Venus en Aries Y el Venus de él me habla como de la energía yin o la energía femenina que lo va a él Este... Más bien el tipo como de mujer que le atrae Entonces, una Venus en Aries me habla como de una mujer fuerte, decidida, determinada Este... Entonces vamos a ver... La género Entonces vamos a ver ella Que tiene como con él esa compatibilidad Porque, digamos, él tiene su Marte y su Luna todos en la Casa 9 Que es la Casa del Extranjero, la Casa de Sagitario Y ella tiene también el sol en la Casa 9, la Casa del Extranjero Por ahí ellos comparten esa compatibilidad Eso quiere decir que muy probablemente ella siempre busque extranjeros Y él también atraiga personas que no son de la misma nacionalidad O que sus parejas sean de otro país Ahí lo podemos ver con esta pareja Pero también tenemos una de las parejas más polémicas Como lo ha sido nada más y nada menos que Shakira y Piqué ¿Qué ocurrió en este...? Yo le digo que esto es como un funeral, ¿verdad? Porque se las han pasado llorando en los últimos días